Gracias Señor, porque siempre que estamos tristes podemos venir a Ti Señor Y Tú nos da esa agua fresca Señor Jesús Oh mi Dios, mi alma tiene sed en Ti Si se la sabe, anda, sedienta de tu amor Mi alma está sedienta de tu amor Le decimos de nuevo, oh mi Dios Oh mi Dios, mi alma tiene sed en Ti Mi alma está sedienta de tu amor Y dice, por eso vengo rendido a Tus pies Por eso vengo rendido a Tus pies Y que decimos, dame todo Dame de beber, dame de tu agua fresca Quiero refrescarme en Ti Por eso, por eso, dame de tu agua fresca Quiero refrescarme en Ti Oh mi Dios, mi alma tiene sed en Ti Mi alma está sedienta de tu amor Por eso, por eso vengo rendido a Tus pies Por eso, por eso vengo rendido a Tus pies Por eso vengo rendido a tus pies ¿Y qué le pides hoy? Dame de beber todos Dame de beber, dame de tu alma ofrecer Quiero refrescarme de ti Por eso dame de beber, dame de tu alma ofrecer Quiero refrescarme Yo quiero refrescarme Yo quiero refrescarme Yo quiero refrescarme En el que todo lo puede Wow Santo Dios, gracias